Buenos días, estamos hoy representando a la Comunidad Judía de México en nombre de Atzalá. En verdad, queremos agradecer mucho a todo el personal voluntario de Cruz Roja Mexicana, doctores, enfermeras, paramédicos y el personal en general, quienes han estado en la primera línea de atención para lograr el cuidado de cada uno y uno de los mexicanos. En verdad, muchas gracias y por eso estamos aquí, para tomar una carta de agradecimiento. Todo esto lo hacemos con dos toneladas de ayuda, que está configurada en 300 despensas, para apoyar a México. Lo que estamos buscando es que México logre pasar esta pandemia y que lo podamos festivar todos juntos. Mientras tanto, debemos mantener nuestra sana distancia y quedarnos en casa. Nuestros mejores deseos para todo México. Mil gracias. Por favor, agradezcanle también a Manuel Estal. mandamos un saludo a lo que es el Comité Central de la Comunidad Judía, a el Grupo Cadena, a la Federación Femenina de la Comunidad Judía. Raymond, muchas gracias. Jaime Markovich, también les agradecemos que hayan tenido este tiempo y que nos vengan a entregar este donativo. Muchas gracias a ustedes. En verdad creemos que la única manera de salir de esto es con la convicción de estar juntos en unidad y creo que eso es lo que en septiembre del 2017 fue lo que nos sacó adelante como México y seguro que lo vamos a lograr. Muchas gracias por recibirnos. Exactamente. Así es bien. Gracias por este acto humanitario. Gracias.